¡Aplausos! ¡Aplausos! Estoy seguito de mi hijo ¡Apartete de mi suéteres! ¡Aplausos! Que no le de tropesos porque no pueden ni darle las cosas de mí sino las cosas de la sangre ¡Aplausos! A ver la madre que está a tu lado y ni la prenda es reprender al diablo mismo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Anda! ¡Bazo ahora! pero yo siempre aquí a ver nunca ento hay mujeres que penetra en el marido hay marido que parece una mujer hay gente que les gusta periodizar y usan la boca palabras para insultar arett pru al mundo pero no se meten las manos al diablo no aparecen con los enemigos no tienen autoridad ¡Para그 Schweppdácht's haternash! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Llegó el momento que tú de ti has aparta de mi suéteres ¿Cuántas veces el día no me ha hecho tropezar? ¿Cuántas veces el día no me ha hecho tropezar? ¿Cuánta gente no hay en el entorno? ¿Cuánta gente no hay en formicación? ¿Cuánta gente no hay por ahí perdida? ¿Cuánta gente no hay por ahí turbada y confundida? ¿Cuánta gente que se ha encontrado hasta en charqueta? ¿O mujeres con el pelo largo y con la falda larga? Que hoy no están por ahí Y lo que le queda solamente es la falda y el pelo A la maldavida mejor Porque están en pecado Porque están traídos Porque el diablo lo que tiene Es que tú mire las cosas de aquí en el mundo Dios quiere que tú mire la grima Pero el diablo quiere que tú mire lo de abajo Que hay la grima, gloria, salvación Que hay amado a un ferio Fondicación, contienda, mochinchos Parada por la chela, vicio Cuando ponen a la maladio Lleva el momento de que reprenda el diablo ¡No hay que frega! ¡Y señor! ¡Apúrtate de mí, satanás! Desde el principio del diablo ¡Has hecho tropezar a mucha gente!